10 maneras de cocinar pollo Buenas tardes, mi nombre es Blanquita, les voy a enseñar 100 maneras de cocinar pollo. El día de hoy vamos a cocinar mole poblano siglo XXI. Los ingredientes aparecen en la descripción del video, pero de cualquier manera vamos a checar que es lo que necesitamos. Son bastantes, así es que vamos viendo. Necesitamos un pollo sin piel ya cocido y también vamos a necesitar el caldo en donde lo cocimos. Necesitamos 2 chiles anchos como estos y 2 chiles pasilla como estos. Ya a los chiles los lavamos y les quitamos la semilla. También necesitamos 100 gramos de ajonjolí, un plátano macho, lo más maduro que se pueda y partido en rueditas. 4 tortillas, así partidas en tiritas. 100 gramos de pasitas remojadas en el caldo de pollo. 50 gramos de almendras, también remojadas en el caldo de pollo. Necesitamos 100 gramos de cacahuate. Yo le pongo de este cacahuate que es tostado, mafe porque sabe más sabroso. También una taza de puré de tomate. Una rajita de canela, aquí ya la partí la canela. Una cucharada de cebolla. Una barrita de chocolate Carlos V de 22 gramos. Sal, la necesaria. Una cucharadita de paprika o pimentón. Aceite, el necesario. y nor suis. Como ven, son bastantes ingredientes. Entonces, vamos a... Si tienen un comalito, esto nada más era para enseñarles cómo son. En el comalito, vamos a poner, a tostar, y prende así, nuestros chiles, a sal, no chiles. Y, en un sarténcito, mientras, ponemos el ajonjolí. El ajonjolí, también para que se dore. Este, en cuanto empiece a saltar, es que ya está. Aquí están los chiles. Ya empieza a desprender el olor. Como ven, aquí el ajonjolí, ya está saltando. Entonces, le apagamos, y lo dejamos ahí. Le seguimos dando vueltitas, porque como está caliente, pues se sigue dorando. Mientras vemos, que el chile, ya se doró de un lado, entonces lo vamos a dorar del otro lado. Mientras se doró del otro lado, vamos, de preferencia, si tienen una cazuela de barro, pues sabe más sabroso. En esta cazuela de barro, vamos, a poner un poquito de aceite, para freír, para freír, las tortillas. Los esperamos, esperamos a que estén un poquito calientes. Y checamos los chiles, los chiles ya están. Entonces, vamos a poner las tortillas, a que se doren. Ya que están fritas las tortillas, las sacamos. Y vamos a poner las tortillas, a que se doren. Me quedo una. Vamos a freír. Vamos a poner el plátano macho. Este, como está maduro. En realidad, es un plátano, ¿no? Nada más le estamos cortando. Y ya la apagamos. Ahí las podemos dejar tantito, para que terminen de cocinarse. Y ahora vamos a cambiar de lugar esto, para ir moliendo. Vamos a poner un poquito de caldo, un poquito de caldo en la licuadora. Una, dos cucharadas. Este caldo está calientito, tibio. Recuerda que el chile se pueda moler bien. No. 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 le falta en realidad esta es la base del mole los chiles entonces vamos a incorporarle los 100 gramos de pasita que ya estaban remojados en el caldo y así vamos a ir moliendo todas las almendras que estaban también remojadas en caldo las ponemos ahí la canela le vamos a ayudar con otro poquito de caldo y 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 a y y y y entonces ya tenemos ay, perdón, se me olvidaba el ajonjolí no vamos a ponerle todo el ajonjolí para dejar un poquito para decorarlo dejamos este poquito para decorarlo al final ahora que molimos eso vamos a sacar la mezcla y la vamos a poner en un recipiente para poder moler la tortilla y los plátanos machos ya saco los plátanos machos y los ponemos aquí y los ponemos aquí más bien dicho para que se puedan moler bien los plátanos y la tortilla y de nuevo le pongo más caldito y lo molemos y a y ¡Gracias! ¡Uy! ¡Huele rico! Y ya que está esta mezcla, se la incorporamos a la otra mezcla. Vamos a echarle aquí calditos, calditos para que se aproveche el... ...lo que es ya aquí adentro. ¡Gracias! ¡Gracias! Lo juntamos. Ahora vamos... ...a continuación damos... ...para que se vea mejor... ...en donde freímos la tortilla y el plátano... ...vamos... ...a freír la cucharadita de cebolla. ¡Gracias! ¡Gracias! ...en esto mismo que se está frendo... ...la cebolla... ...vamos... ...a poner... ...el puré de tomate... ...la taza de puré... ...y ahí vamos a ponerle... ...una cucharada chiquita de paprika... ...o pimentón... ...o pimentón. Hay que menear... ...inmediatamente... ...para que se incorpore muy, muy bien el sabor. Le vamos a echar... ...un poquito de sal... ...seguimos... ...calentando... ...seguimos... ...y... ...y ya que está... ...como ve... ...tiene que estar así... ...bien cocinadito... ...que esté haciendo burbujitas. Entonces, a esta... ...a aquí... ...en la cazuela... ...vamos a incorporar... ...el mole. ...y vamos... ...a mezclarlo... ...muy bien... ...que lo de abajo... ...se incorpora muy bien... ...con lo de abajo... ...se incorpora muy bien... ...ya que está bien, bien caliente... ...la mezcla... ...entonces... ...vamos a ponerle... ...el chocolate. ...el chocolate... ...para que se derrita... ...y mezclamos muy bien... ...ya que está... ...bien incorporado... ...el chocolate... ...y mezclamos... ...y mezclamos... ...para ya poner... ...el pollo... ...y mezclamos... ...para ya poner... ...es... 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 Vamos a rectificar el sabor. Me lo voy a acabar, en realidad está muy rico, a mí me gusta así, pero si a ustedes les gusta más picoso, pueden agregarle 2 o 4 chiles más según lo picante que a ustedes les guste, ya cuando lo van a servir ponen la pieza de pollo y le agregan los ajonjolí para que se vea muy bonito, espero que les guste, suscríbanse, es gratis, es muy fácil, compártanlo, sin lo cocinar, hasta luego.